Vamos con tres noticias del Barcelona, empezamos por Jules Coundé. Es desde hace una semana el Jules Coundé, el único de los fichajes del FC Barcelona que no ha sido inscrito en la Liga, y parece complicado que puede estar para el duelo del domingo ante la Real Sociedad. De manera que los nervios afloran de nuevo en el cuadro culé, en este caso con respecto al central francés. El saguero de 23 años tiene que ser inscrito por contrato antes del 31 de agosto, ya que si no, podría irse libre. El defensa francés espera con paciencia y como la Liga ha comunicado a los culés que no aceptará más palancas, las vías son las salidas, algunas de ellas cerca de cerrarse ya. Por tanto el Barcelona que tiene pendiente este aspecto con Coundé y tiene hasta el 31 de agosto, vamos ahora a hablar del futuro de uno de los delanteros del Barcelona, en concreto del holandés Memphis Depay. El Barça ya no sabe qué fórmula estudiar para conseguir que Memphis dé el sí a su salida. Hay dos opciones, que se vaya con la carta de libertad o una sesión con obligación de compra. Tanto el club como Memphis optarían por que el club rescinda su contrato con el Barça. Asegura Tutosport que es en lo que están trabajando ahora mismo ambas partes. El problema está en el dinero, 2 millones apunta a la citada fuente que separan a Memphis del acuerdo. El futbolista querría cobrar el salario diferido de la temporada que le resta de contrato y tampoco habría acuerdo en cuanto a la cantidad que el Barça quiere darle para que sea libre. La Juventus espera paciente, pero no lo hará eternamente. Ya tiene en la recámara a otros jugadores como Martial del United, Milik del OM y Arnautovic del Boloña. Si no consigue arreglar las cosas pronto, podría olvidarse de ser bien conero. Tampoco estaría cerca del acuerdo con la Juventus, añade Il Corriere di Torino, a esta información que Memphis desearía firmar por tres temporadas, mientras que la vecchia señora le ofrece dos. Por tanto, Depay, que no avanza en sus negociaciones ni con Barcelona ni con Juventus, vamos ahora ya para acabar a hablar de una de las opciones para el lateral derecho para el Barça en lo que queda de mercado de fichajes. El FC Barcelona sigue, como bien sabemos, tratando de cerrar sus movimientos finales en el mercado de fichajes. Entre ellos, la llegada de un lateral diestro porque se espera también la salida de Serviño Dess, que debería ser suplida con otro lateral diestro antes de que se termine el periodo de traspasos. Por ese motivo aparecen diferentes objetivos en las últimas horas, como hablamos de Amari Traoré. Existe una información de marca, la que habla de otro objetivo para la banda derecha, que no es nuevo, pero que está poniendo de su parte para certificar su llegada al Camp Nou antes de que acabe el mes. Ese lateral diestro es Héctor Bellerín, defensa de 27 años que percibe actualmente 4 millones de euros como salario en el Arsenal, al que regresaba tras sucesión en un Real Betis que ve cada vez más cómo se aleja. De forma que el catalán está dispuesto a rebajar su ficha por volver al club de sus orígenes. Es la opción más asequible que los azulgranas barajan ahora mismo para reforzarse, de manera que sería más sencillo de realizar su fichaje que el de otras opciones como Juan Foy en este caso, de forma que el carrilero español podría retornar a la que fuera su casa.